¡Mabrika! Bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casareito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Hoy les tengo una lección muy divertida que vino de una idea que tuvo un miembro de nuestra comunidad. Les voy a enseñar a entrenar a sus mascotas en taíno. Primero tendremos que aprender sobre los imperativos que son comandos. Vamos a ver algunos verbos que podemos usar para entrenar a las mascotas. Y luego pondremos todo en práctica con un ejercicio divertido. Así que comencemos con los imperativos. Los imperativos son comandos. Nos dicen lo que debemos hacer. Seguro que han escuchado estos anteriormente, especialmente al entrenar a los perros. Por ejemplo, siéntate, quédate, habla. Esos son comandos. Y los verbos están en su forma imperativa. El verbo taíno no cambia su forma para crear el imperativo o el comando. Por ejemplo, asa significa beber. Pero también se usa para dar comandos como bebe, beba y beban. Formar los imperativos en el taíno es muy sencillo. Mucho más fácil que en español. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio. Verán un verbo, pero yo no les voy a decir qué significa. Tendrán que elegir la imagen del perro que está obedeciendo el comando. ¿Están listos? Yo sí. Así que comencemos a entrenar nuestras mascotas. El comando es Atunca. ¿Cuál de estos perros creen que está obedeciendo esta orden o comando? Echen un vistazo a las imágenes. ¿Tienen alguna idea? ¡Correcto! El perrito que está durmiendo está obedeciendo el comando. Así que Atunca significa duerme. En el episodio anterior aprendieron Atunca, que significa duerme. Y ahora pueden usar ese verbo en un comando. Ahora nos quedan dos imágenes, dos verbos en imperativo. Vamos a ver si podemos deducir sus significados. El comando es Eka. ¿Cuál de estos perros está obedeciendo el comando? Bueno, sabemos que no es el que está durmiendo. Entonces, ¿cuál de los otros dos será? ¡Correcto! Es el perro que está comiendo. Así que Eka significa come. Estoy segura que pudieron adivinar el significado de ese verbo ya que hemos usado Eka durante muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué no intentamos el último ejemplo? El comando es Aikalaua. Y solo nos queda una imagen. Ya saben la respuesta, ¿verdad? Sin embargo, ¿saben qué significa el verbo en español? ¡Así es! Aikalaua significa siéntate. Esa respuesta fue bastante obvia, ¿no? Pero miren eso. Con solo usar esos verbos en imperativo, pudimos dar comandos u órdenes a las mascotas. ¡Qué genial, ¿no? No solo nosotros estamos aprendiendo el taíno, sino nuestras mascotas también. Así es que podemos recuperar el taíno. Ahora, ¿por qué no repasamos una vez más todo lo que aprendimos hoy? Atunca. Duerme, duerma o duerman. Eka. Come, coma o coman. Aikalaua. Siéntate, siéntase o siéntense. Ahora, antes de irnos, les tengo una tarea. ¿Saben cómo dar el comando que significa habla? Les daré una pista. Pueden encontrar ese verbo en el episodio donde hablamos sobre los idiomas. Como siempre, les agradezco su apoyo. Que regresen todas las semanas para aprender sobre el idioma y la cultura de nuestros ancestros. Porque, como siempre digo, juntos lograremos recuperar el taíno. Antes de irnos, les pido un favor. Si tienen la oportunidad, hagan clic y suscríbanse a este canal y activen sus notificaciones. Así podremos alcanzar un público mayor. A personas como ustedes que están interesadas por aprender todo lo que hay sobre el idioma taíno. Vomatum, muchísimas gracias. También tenemos muchos otros recursos en casareito.com, nuestro sitio web. Allí encontrarán libros para niños, otros libros que recomendamos, así como nuestro curso digital sobre el taíno, donde aprenderán sobre la cultura de nuestros ancestros, verán videos, harán actividades sobre gramática, vocabulario y mucho más. Mientras tanto, taíkara ya, guaitiá una agu.